La Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia, ACE, en coordinación con el Programa de Historia de la UACJ y la Universidad Autónoma de Chihuahua, presentaron el Encuentro Cultural 2014 con el tema Colonización hacia el Norte, Misiones y Caminos Reales de Tierra Adentro. Este encuentro cultural se llevó a cabo en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACJ, donde se dieron cita el padre de San Vázquez Loya, la maestra Carla Muñoz Alcocer, el licenciado Javier Ruebano de la Rosa, el doctor Rosendo Carlos Martínez y la doctora María Cecilia Calderón Puente. El día de la misión San José fue testigo de la verbena amenizada por la Compañía Teatral del SEMA, bajo la dirección de la maestra Claudia Gutiérrez, el cuarteto de cuerdas de la UACJ y la maestra de baile flamenco Valeria Zaragoza Valles. La avanzada de los españoles hacia el norte dio origen al Camino Real de Tierra Adentro, pues que fue finalmente una ruta ya reconocida, más habilitada, digamos, para seguir recorriendo ese camino que iba desde México a la ciudad de la Santa Fe. Esa avanzada tuvo tres expresiones. Primero, la avanzada militar o de conquista. Segundo, la avanzada colonizadora, que como ven, pues tiene mucha relación con la otra. Y tercero, la avanzada misionera. Tanto la avanzada militar como la colonizadora tenían una única motivación, la económica. Con la mira puesta especialmente en la minería. La avanzada misionera, y en eso quiero hacer énfasis, tenía su propia motivación. Basada en la conciencia misionera de la iglesia, prácticamente toda la geografía de lo que hoy es el Estado de Chihuahua, fue pisada por un misionero. Bueno, en cuanto a la fundación de la misión franciscana y de Santa Bárbara, pues hay discusión un poquito de... Hay en la plaza de San Bartolomé, del Valle de Allende, dice 1563. Muchos dicen que no, que es muy temprana esa fecha, tal vez fue 1567. Pero esta la ponen algunos para Santa Bárbara, hay un pleito entre Santa Bárbara y San Bartolomé. Valle de Allende, ¿cuál fue primero? Yo creo que fueron simultáneas, una para las minas y otra para los cinco. Ya para el siglo XVIII, pues no aparece más que la Custodio de Parral y aquí en San José, en la ciudad de Chihuahua. El colegio de Chihuahua, el 718-19, Santa Ana y Chinarras, al mismo tiempo. Misión de Jesuitas, hay que verla despacito cada lugar donde están. Adelante. Expulsión de los jesuitas, 67. La párbara después de los jesuitas cae en mano del clero secular de Durango y de los franciscanos. Lo que yo puedo decir es que, obviamente, los jesuitas y los franciscanos traían la mentalidad conformada o configurada por los carismas de sus propios fundadores. Los franciscanos, o San Francisco, tienen una visión de la fe y de Jesús como más humana y marcada más por el espíritu y pobreza. Entonces, en cierto modo, ellos se mezclaban más y se sentían más identificados los indios con ellos por la manera en que ellos vivían. No es que los jesuitas no vivían en pobreza. Imagínense un jesuita, profesor de la Universidad de Viena, de repente, caer acá en Tomochi, en Carichín, aquellos tiempos. Y ahorita, que lo manden a uno, a quien sea que diga, o es el otro. O sea, me mandaron a Tomochi. Pues en aquel tiempo, llegar allí y pasar 60 años como nos pasó el padre Neumann, pues era una vida de pobreza en que, obviamente, pero era diferente la identificación con ellos. Las devociones son diferentes, la manera de ver la fe, aunque sea la misma fe, ponen más énfasis unos en una cosa que en la otra. Los jesuitas venían más como producto de la contrarreforma y del nacimiento del barroco, que es una expresión triunfalista de la fe para, como sintiéndose revalorados por el concilio de Trento y por su reacción ante la reforma protestante, de manera que todo eso lo reflejaban acá a través del arte, la pintura que ellos traían. Los franciscanos no traían esa preocupación. Pero tal vez lo que sea más visible o más palpable para nosotros, pues son ciertas devociones, como las llagas de San Francisco o el agua de San Ignacio, o la devoción a la Inmaculada, que es más franciscana. Y así, cosas, pero habría que identificarlas con mucho cuidado. Tuve en este encuentro dos participaciones, dos conferencias. En términos generales, acerca de la participación de las misiones o de los misioneros en el poblamiento y en la colonización de estas tierras del norte. Ayer hablé sobre la participación de los jesuitas y franciscanos, que prácticamente recorrieron palmo a palmo todo el territorio de Chihuahua, sierra y llanos y todo, buscando indios para evangelizarlos, y no solo evangelizarlos en el sentido estrictamente religioso, sino también, pues, aportarles los beneficios de la civilización que a criterio de ellos estos indios necesitaban en cuanto a desarrollo tecnológico de agricultura, de ganadería, de vivienda, de higiene, etc. Entonces, puse y pongo énfasis en la aportación muy valiosa de aquellos hombres que generosamente dejaron sus tierras, no por la ambición del oro y la plata como otros, como los soldados o los colonizadores, sino únicamente por un fin altruista generoso de buscar a los indios y ponerlos al nivel de hermanos, de conciudadanos y sobre todo de cristianos. Hoy voy a hablar de la avanzada hacia Nuevo México, no solo el descubrimiento de Nuevo México, sino también el nombre mismo de Nuevo México, y los primeros asentamientos o la apertura de este territorio de Nuevo México, que ahora es un estado de la Unión Americana, se debió a los misioneros principalmente. Entre ellos, el primero fue Fray Agustín Rodríguez, junto con dos compañeros, que queriendo, ellos vivían, bueno, Fray Agustín vivía en Santa Valle de Allende, en Chihuahua, en San Bartolomé, queriendo extenderse más hacia el norte, buscando indios, supo que hacia el norte había ciertas tribus más desarrolladas, los indios pueblos, los indios tiguas, etc. quiso ir a buscarlos para anunciarles el Evangelio. Entonces convenció a las autoridades tanto religiosas como civiles de la Ciudad de México para que le aprobaran la empresa. El Virrey le dio una guarnición de soldados, su orden franciscana le dio dos compañeros, y así fueron los primeros en abrir camino hacia Nuevo México. Les voy a decir nada más rápidamente lo que es nuestra asociación. Trabajamos para salvaguardar el patrimonio cultural de nuestro Estado, en beneficio a las comunidades, y empezamos con exploraciones hacia el norte, con cabeza de vaca en 1531, y en 1523 llegan los primeros franciscanos a México. Y, como sabemos, la fundación de los jesuitas, como compañía de Jesús, se nació a Loyola, funda en 1531, y llegan a México en 1572. Bueno, en cuanto a la fundación de Zacatecas, ya ya vamos a entrar hacia el norte, y vamos con, como decía el padre, todo es la minería, ¿no?, por delante. El descubrimiento de esa beta nos lleva a ese crecimiento hacia el norte. Entonces tenemos en 1549 la fundación de Zacatecas, y, bueno, aquí les pongo para que ustedes vean, como en 1507, nosotros estamos en pañales, y Rafael Sancio está pintando La Bella Jardinera. Entonces, es darnos cuenta de que muchas veces, o no sé si les pasa a ustedes, cuando te platican en la historia, uno se siente así como que aislado del mundo y no ves qué es lo que está pasando al lado. Bueno, o sea, allá estaban en el control completamente sobre el Renacimiento, ya entrando a mi manerismo, y nosotros estamos en pañales, sin estar descubridos. Y, bueno, en 1556, el descubrimiento de las minas de Sombrerete y Chachi Whitlet es lo que hace que le den el permiso, aquí está diciendo a Francisco Ibarra, en 1561. Sí, me impresionó mucho esa imagen de Francisco Ibarra, no se imaginaba diferente, estaba muy joven. Y en 1586 tenemos al Greco pintando el entierro del cordero de Ordaz. Aquí me podría pasar horas explicando este cuadro que me encanta, pero, bueno, estamos ya en lo que es la contrarreforma, estamos en el manierismo y influencias artísticas. En cuanto a México, aquí se ven todo lo que son el auge de las exploraciones y tenemos la fundación de Durango en 1563 y Santa Barra, como es el padre, en 1567, que siempre se discuta con 1569, con Valle de Allende, que hoy es declarada Patrimonio de la Humanidad, no sé si sepan, porque es el punto más norte de lo que es la declaratoria del Camino Real de Tierra Adentro. Entonces tenemos ese orgullo y tenemos dos patrimonios de la humanidad en Chihuahua que yo creo que falta mucho explotar esa información, ¿no? Y, bueno, San Pablo Valleza en 1608 por los jazuitas, que, bueno, me imagino, así no era, ¿verdad? Ahorita ya aparece el restaurante de pistería, pero esto es lo que nos quedó de San Pablo Valleza. Pero qué son las misiones, ¿verdad? Y vemos que, como decía el padre, no era nada más el templo. Ahorita el templo quedó de eso que era el asentamiento misionero, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más fácil, como un símbolo religioso, como un símbolo de tradición, el que se conservara, ¿no? Pero era todo, era un sistema de conquista, que su objetivo era la evangelización de los indígenas y la conformación de poblaciones. Como decía el padre. Y este me encanta, este dibujo, porque primero lo que hacían era probar el territorio, a ver cuántos indígenas había, si era próspero, y luego ya se aventaban con la iglesia grande, ¿sí? Pero primero era la primer chocita, ¿no? Y eran tierras de siembra, ganado, para la autosistación de la misma misión. Y bueno, pues aquí ves, tenemos todo lo que son las siembras, cómo está dividido todo lo que era parte de la misión. Y un ejemplo muy interesante es en Sizogichi, que tenemos las diferentes casas, bueno, que es una corte de 1925, pero están, que la casa agrícola, que la casa religiosa, cómo se ve esa forma de congregación. Y los presidios, aunque tenemos otros asentamientos, pero bueno, el asentamiento militar, que servía de fortaleza, teniendo como objetivo vigilar los límites del territorio español, edificando a las iglesias para un templo, para su servicio espiritual, ¿sí? Y bueno, me encanta este, aquí tenemos a los guerreros, ¿no? Esta parte de acá. Esperando en el límite. Bueno, y tenemos entre 1580 y 1570, tenemos al 593, a Juan de Oñate, llegando y declarando un nuevo México, un nuevo territorio. Y lo que se va, la conformación del Camino Real de Tierra adentro. Y en 1631, la fundación de Parral. Bueno, tenemos el barroco, que en nombre de Dios, es 1697. Y, ah, miren, se me pasó. Pero bueno, tenemos a Velázquez, en 1653, era el pintor de Felipe IV, y pinta a las meninas. ¿Ok? Y nosotros seguimos juntando Chihuahua, en 1709. Desvío del trazo, bueno, como decía el padre, que las guerrillas, este, de los indígenas, retrasó mucho, ¿no? Entonces, todo aquello que tenían ya construido, muchas veces era perdido. Y, bueno, la misión de San Francisco Solano, que lo que es el Álamo, ahora conocido como el Álamo, está en 1690. Chihuahua, en 1709. Y, entre 1767, tenemos la expulsión de los pesuitas, que es como, dice el padre, retoma a los franciscanos. La Alta California, que tarde, ¿verdad? Podemos pensar, ahorita podemos valorar cómo Chihuahua tenemos una fundación muchísimo anterior a lo que es la Alta California y lo que es San Diego. Y, bueno, pues ya tenemos en 1810, la independencia, y tenemos a Goya en 1810 pintando los desastres de guerra. A lo mejor está así muy... Y en 1822 tenemos el plan de caza de mata con la abolición de la monarquía y México se transformó en la República. Ahí termina mi línea de tiempo. Nada más, me gusta dar este mapa porque, bueno, es el mapa de 1824, pero cuando se conforma ya la división política de Chihuahua, pues nos tocó la gran parte, ¿verdad? Porque Chihuahua tiene el mayor número de templos misionales que en cualquier parte de México y Estados Unidos. Yo creo que apenas toda América, pero bueno. Entonces, aquí les da un mapa. Los templos que tenemos. Tenemos 152 templos de origen misional existentes, ¿ok? en el estado de Chihuahua. 38 misiones franciscanas y ahí están repartidas a lo largo de las llanuras. Bueno, ya afortunadamente se han hecho muchas, se están haciendo muchas investigaciones. Podría decir que los precursores de estos estudios sobre la historia de Nuevo México, de Chihuahua, son norteamericanos, hay autores muy buenos. En Chihuahua, por ejemplo, acaba de salir el último libro de cementos de Chihuahua. Cada año hace uno, libros de muy hermosa presentación y el último, el año pasado, lo publicamos, somos autores, un compañero y yo, y hablamos precisamente sobre los misioneros fundadores de Chihuahua. Mi compañero Carlos Lascano se encargó de reseñar a los jesuitas y yo a los franciscanos. Ahí es una, aunque es un libro difícil de conseguir, pero es reciente, por lo menos en biblioteca sí debe estar. Yo publiqué hace tiempo un estudio sobre las misiones franciscanas en Chihuahua. Es importante no porque en sí sea muy valioso, sino porque casi no hay nada sobre eso. Se ha estudiado mucho a los jesuitas, las misiones jesuitas, pero de los franciscanos en Chihuahua casi no se había estudiado nada. Entonces yo como que más bien mi mérito es en abrir camino, en provocar un poco el interés en los investigadores para que se vayan también por ahí. Se pone a empinar el codo más de la cuenta, arma una trifulca y a la cárcel. Y después a la mendruga que sude y se afane para llevarle de comer. ¿A dónde vas, buena mujer? ¿A dónde vas? ¿A dónde voy a ir? A la cárcel. A llevarle el pienso al Tomás. ¿Y quién es el Tomás? El Tomás, señor, es el esposo de la mendruga y la mendruga soy yo para servirle. ¡Vaya, vaya! ¿Y qué llevas en ese recipiente? Ah, esto no es un recipiente, señor. Es una cazuela. Y llevo unos panes de esponja que yo misma he cocinado para el Tomás. Todo perfectamente con harina blanca. Y todo bien endulzado con azúcar refinada. El Tomás pirra por ellos. Estarán buenos. Ay, ¿qué sí? Como para chuparse los dedos. ¿Y le llevas todos los días la comida a la cárcel? Todos. Sin faltar ni uno solo. Y menudos trabajos me paso yo para llevarle el pienso al Tomás y encima esta caminata que apenas puedo con mis pies. Desde allá hasta allá. ¡Gracias! ¿Qué es lo que a vuestra merced desea? Eh, vuestra merced perdón el atrevimiento que en la ocasión hacia el ladrón. Eh, hallé la puerta abierta y decidí entrar. Entréme, dándome ánimo al entrarme venir a servir a vuestra merced. Y no con palabras sino con obras. Y si es que puedo hablar delante de esta señora diría lo que vengo y la intención que traigo. De la buena presencia de vuestra merced. no se ha de esperar sino que han de ser buenas sus palabras y sus obras. Diga a vuestra merced lo que quisiera. Que la señora doña Brígida está en mi amiga que es otra yo misma. Con ese seguro y con esa licencia hablaré con verdad. Y con verdad señora soy un cortesano a quien vuestra merced no conoce. Nos encontramos ahorita en este momento en una parte de lo que es el evento el Encuentro Cultural 2014 que realizamos año con año la Sociedad Paso del Norte. El grupo de historiadores que yo presido tiene de haberse conformado cuatro años y esos cuatro años cada año hemos hecho un encuentro cultural como el que estamos iniciando el día de hoy. Este no quiere decir que este sea el único evento que hacemos durante el año. hacemos muchos eventos. Hacemos muchos eventos solo que este podría decirse que es nuestra nuestra actividad estrella nuestro evento estrella porque con ello estamos cumpliendo con los objetivos que tenemos precisamente como sociedad que es preservar difundir la historia la cultura de la historia. Entonces nuestros eventos van enfocados precisamente a que todos alumnos estudiantes en general padres de familia maestros todo mundo tenga acceso a algo del conocimiento de lo que es la historia de nuestra región y cómo vivieron la gente que nos antecedió qué hacían a qué se dedicaban. El año pasado tuvimos un encuentro cultural que nosotros titulamos como Jornada Mogollón. en esto hablamos de cuál era la vida de las primeras personas que habitaron la región. Este evento de ahora que estamos iniciando el día de hoy y que va a continuar el día de mañana con una serie de conferencias se titula ahora Colonización hacia el Norte vamos a hablar del camino real de tierra adentro ese trayecto que realizaron o que trazaron los españoles a la llegada aquí a la Nueva España que se ubica en lo que la ubicamos en lo que hoy es el DF entre el DF y Santa Fe Nuevo México. Entonces hemos traído un grupo de personas especialistas que vienen a hablar de diferentes temas uno de los temas es las misiones las capillas las iglesias los presidios que se construyeron en toda esta región tanto por franciscanos como por jesuitas. Vamos a hablar también de cómo se restauran estos templos las obras que hay adentro de los templos vamos a hablar de la trayectoria de este camino y lo que había a su alrededor lo que hacía la gente cómo se organizaban cómo vivían etcétera entonces vamos a hablar obviamente de la evangelización vamos a hablar de la colonización y de las cosas que aprendieron los nativos de esta región que eran muchos grupos que aquí habitaban aprendieron a hacer muchas cosas que les enseñaron los mismos frailes los mismos sacerdotes que venían a inculcar la religión católica entonces de eso se trata grandes rasgos entre lunes y martes entre perdón jueves y viernes estamos realizando conferencias en la sala audiovisual de la universidad autónoma de Chihuahua y el próximo sábado 30 concluimos con un evento para niños en donde con niños que van al museo de arqueología del chamizal les enseñamos en forma lúdica la historia jugando cantando participando en juegos en forma dinámica aprendiendo vaya a través del juego entonces es una son tres días de mucha actividad y por esa razón nos sentimos muy satisfechos ahorita en este momento va a iniciar una verbena vienen a participar alumnos del SEMA del Centro Municipal de las Artes y vienen a presentarnos un espectáculo sobre cómo era la vida la cotidianeidad en la época de la colonia costumbres tradiciones hábitos vestuario y queremos emular un poquito la vida de ese entonces de la época de la colonia y que mucha gente pues desconocemos pensamos que aquí no pasó nada verdad que aquí no hubo gran cosa en la zona norte que toda la cultura o todos los grupos que se desarrollaron lo hicieron en el centro de la república y claro que no aquí estamos llenos de historia y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros como grupo tratar de preservar de difundir la cultura de la historia de la historia de la historia ¡Gracias! ¡Gracias! Si usted va a buscarlo y bebamos unas copas Beatriz, Inés, ¿Pero qué vas haciendo? Como que marido sacudir este tapete que tiene demasiado polvo Vamos Inés Arregale. ¡Descuide, señora! ¡No, no, no, no! ¡Tálele de mi hermano! ¡Tálele! 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 ¡Para, si ese es el hombre que ando buscando! ¡Yo tengo nombre! ¡Alto! Este hombre, sí, será juzgado según la ley. ¡Es usted preso! ¿Preso, dijo usted? Pues dijo bien, porque el que es preso no es libre. Y la libertad... ¡Cállese! Conmigo no han de valer esas sobladurías. ¡Vamos! ¡Un momento, un momento, señora Aguaciles! Le suplico que no se lo lleve. Yo le pagaré a la travernera la cena. ¡En cuanto al señor cure a mi mujer! ¿Curar a su mujer? ¿De qué la tiene que curar? ¿De hablar? Pues como el hombre habla hasta por los codos, mi mujer no tiene más remedio que callarse. ¡Axado con una condición! Dígame, ¿cuál? Cuando el hombre cure a su mujer, se pase a la mía a curarla a mí. ¡No se hable más! ¡No se hable más! ¡Llevemos la fiesta de paz! ¡Ven! ¡Vuelan las copas! ¡Ven! 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 ¡Ven!